Con una inversión que supera los 2.400 millones de pesos, la Gobernación del Valle elabora los estudios y diseños integrales para el desarrollo de proyectos de infraestructura para el turismo, la cultura, el hábitat y la recreación en nueve municipios priorizados en el departamento. La Gobernadora del Valle Clara, Luz Roldán González, a través de sus redes sociales lo dio a conocer. Con todas estas nuevas obras que iniciaremos en los próximos meses en el Valle del Cauca, seguiremos apuntando a la reactivación con más empleo, más oportunidades, más desarrollo para cada municipio y la región e impulsar la competitividad turística de nuestro Valle Invencible. El secretario de Vivienda y Hábitat del departamento, Heiler Hernán Jurado, señaló que uno de los primeros proyectos es el parador blanco de la gelatina en el municipio de Andalucía. En este parador estamos buscando darle una nueva imagen al parador de la gelatina que permita atraer más turistas, permita aumentar las ventas de estos comerciantes a través del turismo gastronómico que es uno de los potenciales que se tiene en este municipio. Estamos felices por este proceso que ella está apoyando desde la Gobernación del Valle porque reactivará, permitirá que se reactiven todas esas unidades productivas después de una afectación tan difícil como la que nos ha traído la pandemia. Es beneficio para todos nuestros compañeros y pues ya hacía falta, gracias a la gobernadora, pues no, la verdad no contábamos con esta sorpresa. Para el embellecimiento de este tradicional sitio se tendrá en cuenta el mejoramiento del urbanismo, diseño geométrico vial para las zonas de parqueado de servicio público, mejoramiento del servicio de alumbrado público, entre otras. Con compromisos en infraestructura, educación y desarrollo económico, el municipio de Bolívar recibió los diálogos vallecaucanos. Una de las obras priorizadas por el gobierno del Valle en el municipio es la inversión de 2.000 millones de pesos para la intervención del puente de La Tulia y los corredores productivos de Primavera y Cerro Azul, Betania y El Naranjal, que recibirán mantenimiento y la intervención de placas huellas. Se van a realizar todos los estudios y diseños pertinentes para un corredor fundamental que se articula con la ruta del aguacate, que es el corredor La Tulia, Betania, Naranjal, Primavera. Y tenga la absoluta seguridad que nos llevamos los temas pendientes a priorizar lo que más podamos. En educación, el municipio de Bolívar tendrá una inversión de 200 millones de pesos en infraestructura para colegios y escuelas, lo que beneficiará a más de 2.000 estudiantes. Estas serán atendidas cerca de 16 sedes educativas por parte de este convenio. Y nosotros, por un convenio que firmamos con el Ministerio de Educación Nacional, también estarán intervenidas otras obras acá directamente. En 2022 se ampliará el fondo Valle In, con una bolsa de 280 millones de pesos entre la gobernación y la alcaldía, que servirá para la reactivación económica del municipio. La gente ha creído en el programa, se han inscrito, pero no tenemos suficientes recursos, entonces tenemos que seguir haciendo que esta bolsa crezca. La gobernadora, nuestra querida gobernadora, el Valle Invencible, se ha comprometido con esto. Por su parte, Valle Caucana de Agua se elabora en el corregimiento de la Herradura y la Primavera, dos obras que tienen una inversión cercana a los 3.000 millones de pesos. Durante el segundo encuentro del Secretario de Educación de Entidades Certificadas del Departamento, la gobernación del Valle del Cauca exaltó a 28 empresas y fundaciones de la región, que con sus servicios corporativos han aportado al fortalecimiento del sector educativo del Valle del Cauca. Un reconocimiento a todos esos empresarios, a esas fundaciones que trabajan día a día mancomunadamente con el sector de la educación, pero sobre todo en esta época de pandemia. Jaime Quevedo, director ejecutivo de la Fundación Mayagüez, dijo que esta entidad viene trabajando en los municipios de Pradera, Florida y Candelaria. En estos casi dos años de pandemia, pues no dudamos dos veces en acercarnos a la gobernación del Valle para poder unir esfuerzos en este proceso. Empezamos inicialmente con una formación para los maestros a través de una alianza con la Universidad ICESI. Este reconocimiento nos lo están dando por facilitar la entrega de 60.000 cuentos infantiles de música clásica que vienen con sus CDs y que se repartieron en todos los municipios no certificados. Asimismo, la gerente de la Fundación Agrícola Himalaya, Carlota Llano, recordó la satisfacción que produce el patrocinio a los niños de la institución educativa La Libertad en el corregimiento de Bitaco en el municipio de La Cumbre. Nosotros somos el patrocinador fiel del colegio para lo que se necesite. Apoyamos tanto en infraestructura como en calidad ahora que se presentó la pandemia con tabletas para que los muchachos pudieran tener en qué estudiar. Durante el evento, los ingenios Providencia, Carmelita, Pichichí, San Carlos, la Fundación Ayuda en Acción, Constructora Bolívar, entre otras entidades, fueron exaltadas por el gobierno del Valle. Con la participación de la ciudadanía y en el marco de la Feria Internacional del Libro La Carpa, El Valle y sus Letras, que lidera la administración departamental, recibió como invitada especial a la directora del Partido de la Unión por la Gente y exgobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, quien presentó su libro autobiográfico Liderazgo para Confiar. Fue el poderme en el confinamiento, en la pandemia, poder sentarme a escribir todas mis experiencias, todo lo que he vivido, las cosas buenas, las cosas malas, pero también los aspectos que más marcaron mi vida. A partes dedicados a su infancia, adolescencia, así como las experiencias a lo largo de su vida profesional como médica y política, hacen parte de los escritos. Allí hablo un poco de mi vida, pero también hablo de una experiencia y un reto que tuve muy grande y que fue la gobernación del Valle del Cauca y que logré plasmar allí más o menos algunas cosas de las que hicimos en la gobernación, el liderazgo colectivo. La carpa El Valle y sus letras es uno de los espacios liderados por la Secretaría de Cultura del Valle que busca promover la lectura con una amplia oferta de 160 escritores de 16 países. La Feria Internacional del Libro culminará su programación este 31 de octubre con la presentación del libro Ensayos del escritor William Ospina. Bienvenidos al Valle Invencible, primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021, Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible.